Nuestro mundo es amoroso y cariñoso, lleno de sorpresas, lindo y gañoso. Si a ti te gusta toda la naturaleza, ven a jugar con nosotros este mundo, mundo curioso. A jugar y crecer, sorprenderte, con una aventura cada día que te va a transformar. Mundo Curioso. La amistad nos ayuda a florecer, en este lindo sol, lo hijo te quiero ver. Mundo Curioso. Son, son, es el mundo curioso. Hoy presentamos, Batallas en Vivo. Y estos fueron los 53 pasos para una vida más desastrosa. Hasta la próxima, amigos. Si les agradó, dejen un me gusta. Pero solo fueron cinco personas. No puede ser. ¿De qué te ríes, Chuleta? De nada. ¿Estabas viendo mi transmisión? Ah, no, Sander. Estoy viendo otra. Estoy viendo el unboxing de una caja de fideos instantáneos. ¿Una caja de fideos instantáneos? Ah, sí. Tiene bastante éxito. Todos quieren saber cuál es el sabor que viene dentro de la caja. Mi intuición me dice que es de crema de maní. Chuleta, déjame ver eso. ¿10 mil espectadores? Chuleta. Esto es el futuro. Los unboxing son el futuro de mi canal. ¿De qué harías un unboxing? Si es de fideos instantáneos, te puedo ayudar. No, Chuleta. Debe ser algo más interesante. ¡Galletas! No. Salsas tailandesas mejor. No, Chuleta. Tiene que ser algo relacionado con el zoológico. ¡Comida de flamingo! Chuleta, ya sé. Ven conmigo. Pero, ¿qué quieres hacer? Vamos a hacer algo. Pero tienes que ser al discreto. No te entendí nada. Las guacamayas están muy alborotadas. Yo creo que es algo natural. Yo tampoco entendí. Realmente no sé por qué se molestan. Eso es lo que sucede. Chicos, ¿alguien hizo un pedido? ¿Qué... qué es esto? ¡Maya, qué es esto! ¡Buenos días! Veo que ya encontraron mi nueva adquisición para el zoológico. Ah, ¿y entonces qué se te ocurrió esta vez? No es nada. Solo es un animal raro que mande a importar de una isla recién descubierta en el Pacífico. ¡Espera, espera! ¿Compraste un animal? Los animales no son mercancía. ¿Lo sabías? Baja la guardia, señor helado. Lo pensé bien. Ya sabemos cómo piensa las cosas. ¡Qué bien que saben! El plan es el siguiente. Hacer una transmisión unboxing para revelar cuál animal misterioso acaba de llegar al zoológico. Llamará mucho la atención del público. ¿Y estará guardado aquí adentro mientras tanto? Es absurda la falta de confianza que tienen en mí. El animal estará bien cuidado aquí. Y cuando llegue a las 10.000 vistas, lo muestro. Es todo. No entiendo. ¡No entiendo! Doy por iniciada una reunión más de nuestro club. Empecemos. Ah, primer punto. Conversar sobre cómo se siente cada quien. Segundo punto. No hay segundo punto. ¿Quién quiere empezar? Yo puedo empezar. Estoy tranquila. Hoy comí una ensalada de mango deliciosa. Muy recomendable. Muy bien. ¿Quién quiere ser el siguiente? Yo estoy emocionado porque empezaré una nueva investigación con las bacterias de una esponja. Solamente eso. ¿Qué tienes, Leo? ¿No quieres hablar? Pues, el mes que viene habrá un evento de los niños de la selva y quisiera participar. El juego más grande de las atrapadas. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿O no? En esta carta de aquí, me respondieron y dice si conseguí un lugar o si no lo conseguí. No he tenido mucha suerte en estos días. Me fue mal en mi prueba de matemáticas. No me quedé en el equipo de fútbol de la escuela. Y tengo miedo de no haber conseguido esto tampoco. Entiendo tu ansiedad, Leo. Pero ¿no es más fácil abrir de una vez la carta y saber la respuesta? Sí. No. Necesito un tiempo. Isa, ¿no te toca a ti hablar? Ah, conmigo todo está bien. Tiene 24 horas que Sanderson y yo no peleamos. Un récord. Isa, necesitamos tu ayuda. Tu hermano está tramando algo. Ya voy, tía Mimi. Cambio y fuera. El récord no duró mucho tiempo. Adiós. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¡Buenos días! Un placer. Mi nombre es Sanderson y este es nuestro primer... ¡Sanderson! En este programa estelar preparé algo muy especial para ustedes. ¿Ven esta caja? ¿Quieren saber lo que tiene dentro? Es un raro animal que será la mejor atracción del zoológico. ¿Quieren ver? ¡Wow! ¿Ves que sí tiene gracia? No. Ahora no la abriré. Solo abriré esta caja cuando lleguemos a 10.000. Cuando tenga 10.000 visualizaciones, abriré la caja y revelaré al gran animal que está adentro. Lo que tienen que hacer es compartir el enlace con todos sus amigos. ¡Cuento con ustedes, chicos! ¡Sander Show! ¡Sander! ¡Sander! Oye, Sanderson. Estaba viendo en mi celular tu espectáculo. No es un espectáculo. Es el Sanderson. ¿Estás obsesionado con esto? ¿Explotar a un animal mientras está encerrado en una caja? ¡Está mal en todos los niveles, Sanderson! ¡Ay, Sanderson! ¡Haznos caso! O puedes probar tus ideas locas, pero no puedes poner a un animal en riesgo. Oye, Sanderson, hay que abrir esta caja ya. Para reparar el daño que has hecho, ábrela. ¿Saben? Ustedes tres perdieron la oportunidad de estudiar al animal después de que lo suelte. Y tú, señor Gilguero. ¿Sí? ¿Quieres estar de mi lado y estudiar al animal? Es tan raro que tu investigación podría revolucionar al mundo académico. Me parece muy bien, claro. Puedes empezar estudiando su gruñido. ¡Sí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué hacemos? ¿Y si llamas a tu papá? Mi papá es capaz de apoyar a Sanderson y hasta decirme que haga una transmisión también. Tengo una idea. Tenemos que ganarnos a su público. Transmitamos al mismo tiempo haciendo algo educativo donde quede claro que estamos en contra de lo que Sanderson está haciendo. ¡Qué buena idea! Así se verá obligado a dejar ese horrible programa. Ese Sanders Show es horrible. Ya fui rechazado varias veces por los niños de la selva. La primera vez que fui rechazado, estaba de pie. ¡Ah, perfecto! Entonces, siéntate y abre la carta. Sí, solo que la segunda vez estaba sentado. Entonces, levántate y ahora sí, abre la carta. Tenemos que encontrar otra forma de abrir esta carta. Así el resultado quizá pueda ser otro. ¿Ya intentaste hacerlo al revés? Lo peor es que sí. La única forma tendrá que ser esta. ¿Cuál? ¡Dame eso! Tranquilo, solo te estoy ayudando. Yo la abro. Ni siquiera lo has intentado. ¡No hagas eso, Tattoo! ¡Ya basta, Tattoo! Está bien, basta. Calma, disculpa. Finalmente, un poco de paz. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué animal raro creen que esté en la caca? ¿Será un híbrido de hipopótamo con leopardo? ¿Una mezcla de cocodrilo con gorila? ¡Hagan sus apuestas! ¡Muy bien! Llegaron algunos comentarios de nuestros queridos seguidores. Vamos a ver. Apuesto que es un dragón de Komodo. No, otro, otro, Gilguero, otro. Creo que es un tigre de bengala. Chicos, chicos. El animal que está aquí adentro es mucho más raro que los que están mencionando. Lee otro comentario, Gilguero. Vamos. Yo, yo, yo. Bien, bien, bien. Lo haré. Bien. Aquí hay un comentario de una fan de Sanderson. Mira esto. Hasta tienes un club de fans. Su nombre es Isa. Dice, deja de hacer esa transmisión. No, no. Mejor lee otro comentario. Vamos. Lee el siguiente. Aquí hay otro de una tal tía, Mimi. Terminamos el bloque de conversar con los fans de Sander Show. ¿Cuántos espectadores tenemos? Sander. Sander. 687. Muy bien, chicos, pero aún falta mucho. Estoy contando con ustedes, ¿eh? Sander Show. Ah, parece que nuestra transmisión va bien. Tía Mimi, ¿cuántos espectadores tenemos? Cien personas. Vaya, qué maravilla. Bueno, hola, chicos. Esta es la transmisión oficial de nuestro zoológico. Cualquier otra que vean es falsa. Inviden a todo mundo. Hoy, en nuestra primera transmisión, algunos de nuestros cuidadores expertos nos enseñarán algunas curiosidades que aprenden todos los días en el zoológico. Y con ustedes, el canto de los sapos, con nuestro querido cuidador de reptiles y anfibios, el señor helado. Ven. Estoy. Estoy nervioso. Está bien. ¿Sí? Ahora siéntate. Listo. Hola, ¿qué tal? Hoy escucharemos el canto de los sapos. El canto de los sapos sirve para marcar territorio y también para atraer... Atraer hembras. Para atraer hembras. ¿Lo escuchamos? Ahora escucharemos algunos ejemplos. Oigan, estamos perdiendo audiencia. ¡Ochenta personas! Miren. ¡Qué mal! Ahora te toca a ti y hazlo. Hazlo. ¡Hola, queridos rayos de sol! Hoy les presentaré a las briófitas. Son plantas pequeñas, generalmente con pocos centímetros de altura. Y les encanta vivir en lugares húmedos y con sombra. ¡Cuarenta personas! ¡Baila! ¡Baila, baila! Ahora haré un baile especial. Homenajeando a las briófitas. ¡Ay, no! ¡Mi planta! ¡Corte, corte! ¡Ya basta, Tattoo! ¡Esa carta es mía! ¡Leo, solo estoy intentando ayudarte! Tomás, Tomás, necesito tu ayuda. Cambio. ¿Hola? Tengo un problema urgente. Consulta el manual de los niños de la selva y ve cuál es la mejor forma de huir de un perezoso en caso de que te ataque. Cambio. Tranquilo. Aquí no hay nada. Pero... los perezosos no son lentos. ¿Cómo... dice su mismo nombre? Lo que pasa es que no soy tan rápido. Cambio. Buena suerte. Necesito volver a mis bacterias. Tienes que decir cambio y le... Necesito darle un curso de radio a Tomás. ¡Mira la carta! ¡Tal vez hizo rápido! ¡Bienvenidos de nuevo a nuestro Xander Show! ¿Cuántos espectadores tenemos, señor Gilguero? No lo sé. Déjame ver. ¿Dónde puedo ver eso? ¡Oh! ¡Nueve mil quinientos setenta y seis! Ya casi llegamos a los diez mil. Gilguero, creo que abriré la caja. Sí. La voy a abrir. Eso haré. ¡Abre la caja! ¡Abre la caja! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! Esperen, chicos. Esperen. En vez de diez mil espectadores, abriré esta caja cuando lleguemos a cincuenta mil. ¡No, no, no! ¡Abre la caja! Y ahora tendremos un anuncio de un amigo del zoológico. ¡Con ustedes, el señor Gilguero! ¡No, no, no, no! Tienes que abrir la caja ahora. Te toca, señor Gilguero. ¡Buenas tardes, señores! ¡Buenas tardes, señoras! ¡Hoy estoy aquí para presentar un producto increíble! ¡Cadena cierra todo! ¡No tengan sorpresas desagradables! ¡Y protejan sus bienes más queridos! ¡Como nuestro animal, arro y misterioso! ¡Cadena cierra todo! ¿Qué tal lo hice? ¡Perfecto, Gilguero! ¡Perfecto! ¡Muy bien, Gilguero! ¡Cadena cierra todo! ¡Ahora vamos a una pausa! ¡En breve volvemos con nuestro Sander Show! ¡Oye, Sanderson! ¡Aumentaste la mitad! ¡Eso no se hace, amigo! ¡Pobre animal! ¡Eso no se hace! ¡Sé lo que estoy haciendo, señor Gilguero! ¡Tranquilo! ¡Su audiencia ya subió a 15 mil! Pero parece que Sanderson quiere aumentar la meta por siempre Sí, necesitamos una idea Conozco a mi hermano Si vaciamos su transmisión Le dará tanta vergüenza, pero tanta vergüenza Que va a inventar un problema para cancelar la transmisión Hay muchos cantos de sapo que no he mostrado ¿Qué dices? No tengo nada contra tu sapo, señor helado Pero no tuvieron mucho éxito ¿Y si hacemos un video sobre los amorfofalos Titanium? La planta más olorosa del mundo Creo que tiene que ser algo más impactante, ¿sabes? ¡Ya sé! ¡Sandershow! De nuevo estoy con ustedes ¿Cómo están, mis queridos? Estoy bien, pero preocupado Estoy hablando con mis seguidores La audiencia solo está aumentando ¿Y qué tal si subo la meta a 100 mil? Más personas merecen vivir este momento con nosotros ¿Verdad, señor Gilguero? Señor Gilguero, ¿tú qué opinas, eh? Yo creo que tienes que ver esto También tenemos una sorpresa para nuestros espectadores Una caja sorpresa Adentro de la caja hay un ser muy extraño La planta carnívora más exótica del mundo No tienen ni idea de cuánto huele esta planta Eh, solo abriremos la caja y revelaremos la planta Cuando todos los seguidores dejen de ver el Sandershow Y vean nuestra transmisión Por lo que veo, muchos ya están viniendo aquí ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¿Quieren arruinar mi transmisión, señor Gilguero? ¡Sí! Tomás, ¿tienes el mapa del zoológico abierto? Sí Estoy cerca de la entrada del zoológico Y Tatú se fue en dirección oriente ¿Cuál es el mejor lugar para esconderme? Cambio Puede ser detrás del vivero Solo entra al zoológico Y sigue hacia el norte Gracias, Tomás ¿Puedes decir cambio solo una vez? ¿Por qué? Por favor, Tomás, solo una vez Está bien ¡Cambio! Gracias Leo, déjame abrir la carta ¡Nunca! ¿De verdad quieres saber el resultado? Sí, quiero Pero no quiero ¿Entonces? ¡Adiós! ¡Espera! No pueden hacer esto, Gilguero Mira, Sanderson Tal vez sea mejor que ya abramos esta caja El animal raro debe estar cansado ¡Anda, háblala! No me vengas con eso, Gilguero ¿Animal raro? ¡Adiós, carta! ¡Dame eso! Ahora jamás la volverás a ver Isadora Para con esto ahora mismo ¿Qué es esa idea tuya de desviar toda mi audiencia Y arruinar mi plan brillante? Siempre haces eso Siempre me quieres perjudicar Yo te dije que abriré esta caja ¿Chuleta? ¿Chuleta? Chuleta, tenías que quedarte adentro Pero dijiste la palabra clave Lo habíamos acordado Entonces me engañaron Y engañaron al público también Eso fue pésimo ¡Pésimo! Bien, este fue el programa de hoy Hasta luego Sander Show Cadena cierra todo ¡Chito como no! ¡Me engañaron! ¡Qué locura! No, lo más loco es que recibí una carta No sé por qué no me aceptaron Al juego de atrapadas más grande del mundo Yo ni me inscribí Vaya ¡Qué mala suerte! Rechazado otra vez Leo No sé si se compara a las atrapadas más grandes del mundo Pero seguramente hicimos las atrapadas más grandes del zoológico Es verdad Fue increíble ¡Te toca a ti! ¡Yo también quiero! ¡Esperen, esperen, esperen! Oye, Sander Oye Isa ¿Por qué ahora siempre estás en contra de mí? No estoy en contra de ti Lo único que quería hacer era ayudarte Me parecía que estabas haciendo algo malo Y engañar al público tampoco estuvo bien Ay, Sanderson Tienes unas ideas que no hay manera de estar de tu lado Oye, hermana Realmente cambiaste Antes me considerabas lo máximo Era tu ejemplo Y ahora... Y ahora sigues siendo lo máximo, Sanderson Pero también podemos no estar de acuerdo Sí Como dice Ed Lobster Hay que escuchar para crecer Él hablaba de escuchar al cliente para que crezca la empresa Pero creo que aplica también Al final de cuentas Lo que hice no estuvo bien ¡Ah! ¡Sí! El Sander Show es horrendo Pero te prometo que la próxima vez mejoraré Ya verás Ahora ven, dame un abrazo ¿Sabes qué estaba pensando? Que está bien solo tener cinco personas viendo mis transmisiones Apenas estoy empezando Claro Lento llegarás lejos, hermano 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 Lento llegarás lejos, hermano